Cuando nosotros derrotamos a los franceses en la llamada de Palo Incado, que fue el primer sentimiento criollo por Juan Sánchez Ramírez, desde el 1808 hasta el 21, la República Dominicana, en ese momento los criollos españoles, no la pasamos en nada. En una sociedad de vagos, sin identidad y sin rumbo. Por eso es que los haitianos llegan aquí en el 22, porque nos encuentran nosotros sin identidad y con una población mínima. Esa población de la España boba es lo más parecido a lo que está sucediendo aquí hoy. Yo dije eso el otro día. Similar. Igualita. Estos muchachos los que están en denbobis. Igualita. La sociedad de la España boba, que le permitió a Haití entrar al territorio y dominarlo por 22 años, es lo más parecido a la población de hoy, de 2024. Están en todo, menos en temas de patria. Aquí el mundo tende en boba, mueca dance, droga, lavado, yo tengo, tú no tienes, diez muebles, cuatro velitas, y a nadie le importa. Entonces el principal elemento de defensa de un Estado no es el Ministerio de Defensa. Eso no es verdad. Es el pueblo. No, tampoco. Es el Ministerio de Cultura. Y por eso vemos que en las escuelas están pintando las paredes con los símbolos patrios, y las están pintando en blanco. Porque estamos poco a poco olvidando nuestra historia. Todos los presidentes después de Trujillo son responsables. Menos Joaquín Balaguer. Pero también, porque Balaguer tenía una posición muy clara anti-haitiana, pero una vez nombró un vicepresidente haitiano. Aquí hubo un vicepresidente que se enriqueció con Haití. ¿Cuál fue? No, 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 ya, porque ya falleció. El que no me quiere leer, el que no me quiere escuchar, que no me lea ni me escuche. Yo estoy diciendo la verdad. Nosotros no pudimos transformar la educación dominicana en esta vaina que la transformamos. Nosotros vivimos en convertir las escuelas en politécnicos. Así es. Y hoy tenemos una desgracia que la juventud dominicana, cuando tú hablas con un joven en la calle, coño, tú te deprimes. ¡Hasta la próxima!